Hola, hola, hola amigos, atención, atención, próxima vacunación Jiquilpan este 10 y 11 de marzo, 10 y 11 de marzo, o sea, hace mañana, 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 próxima vacunación jueves y viernes de 18 a 29 años AstraZeneca en el TEC de Jiquilpan. Los requisitos, pues ya lo sabes, son los mismos de siempre, tu certificado, tu CURP, todo el registro este que hacemos en línea, ese mero de que entras a mivacunasalud.gov.mx y debes de tener más de cuatro meses de la última vacunación. Es un refuerzo, es un refuerzo, vacuna AstraZeneca. AstraZeneca, atención, Jiquilpan, Jacona, Zamora, serán los municipios este 10 y 11 de marzo. Así que seguramente, pues ya, ya estás listo para que mañana, 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 primo, 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 vámonos a vacunar ahí al TEC de Jiquilpan. Todos los chavos, todos los jóvenes, todos los juniors, 18 a 29 años, 18 a 29 años, los papás jóvenes, todos los juniors, 18 a 29 años, TEC de Jiquilpan, AstraZeneca. Y ocupas tu INE, tu certificado de vacunación de la segunda dosis, registrarte ahí en línea y pues ya, nada más acudir, recuerda el horario de 8 a 2 y media. Vacunación, refuerzo, refuerzo para todos los, pues ahora sí que jóvenes, adultos jóvenes y jóvenes de 18 a 29 años, 18 a 29 años en el TEC de Jiquilpan. Vacunación, 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 ayúdame a compartir, atención, Jacona, Jiquilpan, Zamora, esta es la información que ya tenemos, recuerda tu INE, tu certificado de vacunación, de que ya tienes las dos. Este es el refuerzo, Carlos, no me he puesto ninguna, puedo ir, todavía no, ya vendrá una dosis especial, una aplicación especial para todos aquellos que no se han puesto. Este es para los que ya tienen esa primera y segunda dosis, recuerda vacunación, COVID-19 de 18 a 29 años, TEC de Jiquilpan, TEC de Jiquilpan, ayúdame a pasar la voz, a correr la voz, TEC de Jiquilpan, próxima vacunación y que vayas a vacunarte. Próxima vacunación, COVID-19, 18 a 29 años, refuerzo, 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 refuerzo. Ya próximamente te estaremos informando, si no te has puesto ninguna vacuna, si tienes que volverte a poner, cómo le van a estar haciendo. Ya prácticamente Europa va levantando las medidas sanitarias, hay que esperar en México qué nos dicen nuestras autoridades, pero por lo pronto, pues ahí tienes ya la información, vacunación, 18 a 29 años, AstraZeneca, Jiquilpan, 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 ayúdame a compartir y desde luego, pues agradecerte en favor de tu preferencia y de tu presencia. Recuerda, vacunación, mañana, 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 TEC de Jiquilpan, 18 a 29 años, corre la voz, pasa la voz, ¡hámonos! Hasta la próxima.